Elmer Charleix, quien fungió como secretario privado en la administración del expresidente Antonio Saca, a petición de sus abogados, compareció ante el juez cuarto de instrucción para tratar de aclarar algunos señalamientos de la Fiscalía sobre el presunto delito de lavado de dinero. Asegura que no cumplió su objetivo porque no le facilitaron equipos para hacer una presentación y grabar con audio y video su declaración. No se dieron las condiciones para poder dar la declaración. ¿Qué tipo de información iba a explicar? Queda pendiente para la próxima audiencia. En especiales de puertas de cuentas, liquidaciones de todos los que fueron los cinco años de gestión, en lo cual queda claro que los fondos se usaron adecuadamente. La Fiscalía asegura que se le facilitaron los recursos, sin embargo, cree que la declaración no incidirá en el proceso. El juez le autorizó el uso del equipo, pero él al final decidió que no iba a declarar. Es una declaración indagatoria, que no tiene ningún valor probatorio. De hecho, el imputado solicitó la recusación del juez cuarto de instrucción. Pide que sea otro juzgador quien conozca esta etapa del proceso, que terminará el próximo 30 de noviembre. Puesto que ya es notorio, de una manera indiscriminada, todo el sesgo que tiene con este proceso, donde deniega todas las resoluciones. Una audiencia especial similar a esta, tuvo el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, el pasado mes de septiembre. Y para este jueves 26 de octubre, está previsto que llegue el expresidente, Antonio Saca. Los funcionarios son procesados por los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas. Con imágenes de Erick Alfaro, un reporte de Luis Alberto López.